Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte, líderes con espíritu emprendedor, presenta Formación que transforma vidas Me voy con la doctora Mirta Rodríguez y el licenciado Francisco Camus de Tec de Monterrey, Campus Hermosillo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, muy bien. Dentro del modelo Tec21 se están construyendo nuevos modelos de actividades de enseñanza-aprendizaje como son el uso de la tecnología y el aprendizaje mediante experiencias reales. ¿De qué se trata? ¿Qué ofrecen? Muy bien, en Tecnológico de Monterrey estamos convencidos de que la educación debe ser un proceso adaptativo, personalizado, que permite el desarrollo de competencias en los chavos y por lo tanto, pues en principio la tecnología puede ser un excelente cómplice y lo que estamos haciendo, entre otras actividades, es la implementación de cursos híbridos. Un curso híbrido es aquel que combina las fortalezas del modelo virtual y del modelo presencial obteniendo lo mejor de los dos mundos. Del lado virtual obtenemos la flexibilidad, el diseño de actividades en línea, el diseño de trabajo con recursos digitales. Todo esto permite que el alumno tenga más flexibilidad en tiempo y espacio y además que tome posesión y control de su propio aprendizaje avanzando a su propio ritmo. Pero también esto lo reforzamos con la presencia de un profesor que guía a sus alumnos, que los conoce, que interactúa con ellos y que es capaz de ayudarlos a desarrollar, a sacar lo mejor de ellos mismos, alcanzar mayores niveles, un aprendizaje más profundo. Y entonces al tener ambos cosas combinadas, pues el muchacho puede desarrollar mejor estas competencias que queremos. Ventajas, por ejemplo, Francisco, interesantes. Es híbrido, experiencia, virtual, asesoría, es decir, tipo modelo dual alemán, que ahora lo veo también en la tecnología que lo aplica el TEC. Así es, por ejemplo, quisiera platicar también de lo que son las clases sin company. Este modelo es que el alumno, en lugar de llevar la clase propia en el TEC, se va a una empresa específica con una relación. El alumno puede practicar y estamos trabajando con un profesor de TEC de Monterrey y con un directivo de la empresa. De esta manera pueden experimentar y ven problemáticas reales y no solo eso, sino que también los alumnos tienen que aplicar y hacer propuestas a la empresa para mejorar. Ahorita estamos trabajando ya con un proyecto en una empresa, con la clase haciendo negocios con Asia. ¿Qué nuevos modelos, por ejemplo, se están utilizando? Muy bien, tenemos entre otras actividades, por ejemplo, la aplicación de tecnología. Tenemos también la modalidad de taller vertical, que es una actividad muy novedosa en la cual alumnos de todos los semestres, desde primero hasta último semestre, forman equipos y trabajan en un proyecto real, en una empresa real. Al final, recientemente estuvimos en Nogales, en la empresa de allí y llevamos un grupo de estudiantes. El director de la empresa lo recibió, les dio un problema y les dio 24 horas para resolverlo. Y al final, al siguiente día, tenían que presentarlo ante el grupo de gerentes en 5 minutos en idioma inglés y era un concurso donde los gerentes evaluaban. Excelente. Entonces, enfrentar a un chavo a estas realidades definitivamente templa el carácter y nos ayuda a darles un aprendizaje significativo. Muy bien, conclusiones, Francisco. Bien, bueno, para el próximo semestre estaremos trabajando con otra empresa que tiene también un reto importante, que es la parte de la logística internacional de sus productos. Y estaremos con un grupo de estudiantes para así que ellos vayan practicando. Y antes de terminar la carrera, ellos ya pueden tener una experiencia y puedan salir con mejores conocimientos y prácticos, ¿no? Y bueno, quisiera darte los datos para cualquier pregunta o alguna información nacional. A ver, por favor, porque está muy interesante, ¿verdad? Lo que están haciendo el híbrido, cómo iban los alumnos a las empresas, en verdad. Eso es lo que hace falta para que el alumno salga ya con la realidad del mercado. Claro, la vinculación es muy importante, ¿no? Cuando entendemos esto de tener a la empresa, a las instituciones, bueno, entonces será sin duda la base del desarrollo de cualquier pueblo. A ver, ¿dónde puede ir más? 259-10000, esos son los teléfonos y un correo podría ser informes.er arroba itesen.mx. Muy bien, ¿algo más? Mar, Mirta. Muchas gracias por este tiempo que nos dan. Nuestro compromiso, como siempre, es con las nuevas generaciones y, pues, el compromiso del instituto es sacar lo mejor de cada quien y potencializar a los chavos a través de estas experiencias enriquecidas. Perfecto, una vez más, formas de contacto. 259-10000 y correo electrónico informes.er arroba itesen.mx. Muy bien, gracias, buenos días. Gracias. Corte y vuelvo con más información con Olivia Serrano hasta la Ciudad de México y el llame cancela de Manuel D'Argentz. Tecnológico de Monterrey. Campus Sonora Norte. Líderes con espíritu emprendedor. Presentó Formación que transforma vidas.